Justo Rodríguez, de 76 años, uno de los presos políticos de la isla de Ometepe, se encuentra con problemas de salud tras golpes que recibió por agentes policiales. Así lo denunció su hermana Emerita Rodríguez. No puede caminar, los golpes que tiene es en la espalda y aquí en la barriga, porque han inflamado la barriga, más que los otros muchachos también. Uno le apiaron tres piezas de dientes, le restaparon el labio, lo golpearon. Juan Estela también, era una señora fregada de una canilla que no podía muy bien caminar, custodiando a un hijo que tenía, pero el hijo ahí estaba sentado con ella, pero no hizo nada. Ahora ella está golpeada, ya ayer que la vimos, pues ya los golpes se los pegamos menos en la cara. Entonces ya la miramos mejor, ayer que los vimos. Mi hermano me dice, ¿cómo está? Ay, me dice, no aguanto la espalda y lo que me está fregando es que yo no puedo respirar. Me cuesta, me dice, porque como que tengo aire. Me dice, un doctor nos llegó a ver, eso sí me dijo, que un doctor nos había llegado a ver y parece que el que le apiaron las piezas le cosieron los destapados que tenía del labio. Me dijo la muchacha que le habían pegado no sé cuántas puntadas ahí, pero las piezas de dientes se las apiaron. ¿A dónde se encuentra él detenido? Y ahora que íbamos a ir a verlos, la policía nos dijo que ya los iban a trasladar para el sistema. O se los llevan hoy en la noche o se los llevan por la mañana. Ahora que preguntamos, dice que ya se los llevaron. Su hermana exige la libertad de Justo Rodríguez, agrega que es inocente. Dios está viendo que yo estoy diciendo la verdad, que mi hermano no golpeó al policía, porque el policía fue golpeado en la noche y mi hermano se fue a asomar en la mañana que llegaron los antemotines. Entonces ya el policía ya se lo habían llevado, ahora dicen que lo están acusando por esto. No, mi hermano no ha tocado nada, porque a la hora que yo estaba, yo le dije vámonos para la casa y él no me hace caso, se quedó ahí parado viendo la bulla y él no llevaba, pero ni siquiera un marejón con hoja, para decir que le dio al policía. El policía ya ha sido en la noche y a él lo agarraron los antemotines en la mañana, el lunes. ¿Él no tuvo nada que ver eso? No, no, si él estaba viendo. Imagínense que cuando yo lo miré aquí, me dice, mejor no me hubiera levantado. Me dice, no que me levanté de tonto a mirar, porque yo no venía a estar peleando con nadie, pero nada, traía las manos, vos viste, me dice allí. Pues sí le digo yo, porque yo te dije que no fuera, muy bueno me hiciste caso. Noticias 12, Darlin Telliz.